Picoro se une a Goku para vencer a Vegeta Y en eso estaba cuando aparece Freezer Y entonces Vegeta se une a Picoro y a Goku para vencer a Freezer Y luego el que quedara vivo de Picoro y Vegeta matara a Goku Al final Freezer se muere y luego revive y luego se muere Vegeta termina casi primo de Goku Termina casado con Bulma, la mejor amiga Y Picoro termina de enana de los niños Entonces, si no aparecen los papás de Danilo Danilo II lo recibirá en su casa Lo que es muy ganchoso es que siempre estamos juntitos ¿Quién? ¿Quién estaban siempre juntitos? Vegeta y... ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé ¿Cómo? ¿Sí? ¿No sé qué pasó? ¿Ya hoy? ¿Hoy? ¡Ya hoy o mañana o todos los días! O cualquier día Todos los días ¿Saben qué? Nos gustaría muchísimo, muchísimo Contestar algunas preguntas que tuvieran Pero creo que va a ser un poco complicado Por el micrófono Pero si hay alguien del público que quiera preguntarnos algo Que esté muy cerca del escenario Y que la gente de seguridad nos pueda ayudar Pasando el micrófono Solo la gente que esté muy cerquita Porque es un poco de los actores de doblaje No conocía quiénes eran No conocía los nombres Pero gracias a series como Dragon Ball Y muchas más que han venido después Ahora estamos aquí hoy Por ejemplo en Lima Pero hemos recorrido toda Latinoamérica Recibiendo el cariño de la gente El grito de la gente Todo este amor Entonces somos muy afortunados Eso me ha regalado Gracias a ustedes Goku A mí Sí, igual Bueno, pues lo mismo La verdad es que Te debo confesar Que no sabíamos que íbamos a tener Este éxito con Dragon Ball Cuando hacíamos Dragon Ball Lo hacíamos Igual que hacíamos todo el doblaje Con mucho cariño Con mucho amor Con mucha pasión Como tratando de hacerlo lo mejor posible Como todo lo que hacíamos en ese tiempo Pero jamás Ni por aquí Nos cruzó El pensamiento De que Fuera a convertirse En este fenómeno Que se convirtió Dragon Ball Y que bueno Fenómeno del cual Somos parte ¿No? Pudo haber escogido Gloria Roche Que es De cariño Le hicimos la madrina A otros actores Para hacer A los personajes Pero Nos escogió a nosotros Y tuvimos Esa maravillosa suerte De haber estado ahí Y de pronto De estar aquí Con todos ustedes ¿Cómo nos cambió la vida? Así ¿No? Recibiendo el cariño De todo el público En Latinoamérica Que siempre nos recibe Con los brazos abiertos Y nos da Todo su amor Y todo su cariño Sí, pero además Fíjense chavos Que hace 20 años Que hicimos Dragon Ball No sé si les pasó No pensábamos en nada Pero Ahora con las películas Cada Cada Escena que doblábamos Era pensar en ¿Qué van a decir Los fans A lo largo de toda Latinoamérica? ¿No? Pensar incluso En los niños Estos que les encanta Decir todo Que si Goku Ya se oye más grande Que si Vegeta Se oye diferente Que si Fris Esos que le buscan 4 o 5 pies al gato ¿No? Pero ahora lo hicimos Pensando en ustedes Hace 20 años No Ahora 20 años después Todo el doblaje Los juro Que no van a dejar mentir Lo hacemos pensando siempre En que ustedes Nos van a recibir así De todo este cariño Y todo este gusto Muchísimas gracias Otra pregunta No 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 Yeah No Gracias por ver el video.